Comenzamos con una excelente noticia para la pareja de padres que conociste aquí en la edición digital y quienes pedían ayuda para reunir dinero para poder comprar el medicamento más costoso del mundo para salvar a su bebecito de tres meses, para Rafita. Gracias a la ayuda de muchos de ustedes, sus padres han juntado unos dos millones de dólares, que era el dinero que necesitaban para el tratamiento de su pequeño. Y recordemos que Rafita padece de una extraña enfermedad conocida como atrofia muscular espinal. Pero ¿quién mejor para darnos esta excelente noticia que los propios padres de Rafita y el protagonista de esta bella historia, Rafita? Ustedes no saben lo que me emociona a mí, verlos a ustedes fuera del hospital, con su bebé en brazos y nada de tubos, todo como debe ser. Me encanta que estén aquí en la edición digital. Cuéntenos, ¿cuál fue la reacción de ustedes como padres cuando finalmente escuchan o les dicen ya tenemos el dinero? Felicidades. Hola, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que siempre nos dieron. Y claro, fue un alivio tremendo, una alegría gigante cuando ya llegamos a los 2.1 millones de dólares que necesitábamos para poder efectivamente comprar el medicamento que le da una oportunidad de vida a nuestro hijo. Y esto ocurrió hace poquitos días, entonces hemos estado corriendo con los trámites para poder traer el medicamento a Chile y todo eso. Felipe, Madre, la verdad que estoy súper contento de poder entrevistaros con esta gran noticia. Ya hemos visto cómo Rafita lloraba, seguro que estaba llorando de alegría, pero ahora contarnos cuáles son los próximos pasos, chicos. ¿Cuándo va a llegar ese medicamento tan ansiado? Mira, si todo sale bien, el medicamento debería estar llegando a Chile el próximo martes y el mismo miércoles ya estaría recibiéndolo, Rafita. Pero depende de varias cosas y entre otras que su estado de salud esté súper bien. Ahora, ¿qué les gustaría a ustedes decirle a tantas personas que se tocaron el corazón y los ayudaron gente que ustedes ni siquiera conocen de todas partes del mundo? No, incansable, infinita gracias a todos. A todos y cada uno quienes nos apoyaron, a nuestros familiares, a nuestros cercanos, pero también a personas que se conmovieron con nuestra historia tan tan lejos de Chile, allá en Estados Unidos, y que nos ayudaron y que nos llamaron y siguen preocupadas. Y más allá de haber donado dinero, nos brindan su preocupación, su cariño, sus palabras de aliento, sus oraciones. Así que infinitas gracias y vamos a estar agradecidos toda la vida. Madre Felipe, sin duda, en vuestros rostros, a diferencia de la entrevista que les hicimos hace unos meses, podemos ver un alivio, una tranquilidad, una felicidad maravillosa que se traspasa aquí y seguro que la gente en casa también lo está viendo. Pero una vez que ya han conseguido esta medicina, ¿qué es lo que le espera a Rafita? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Uf, es una vida con esta enfermedad. Es una enfermedad genética rara. Rafita va a necesitar mucha terapia. El medicamento nos va a ayudar, sin duda, nos va a permitir que él viva. Pero si queremos que él logre los hitos motores propios de un niño normal, va a tener que seguir haciendo fisioterapia, quinesiología, foneudiología. Y es súper demandante eso para él y para nosotros familiarmente. Pero estamos muy felices de tener esa oportunidad, de luchar junto a Rafita por su desarrollo y por una vida, y que no hubiese quedado truncado por el solo hecho de no tener el dinero para darle esa oportunidad. Entonces, sí, se nos viene mucho trabajo, una vida, tenemos que aprender a vivir con un niño con una enfermedad rara, pero tenemos toda la fe y optimismo del mundo que este gordito luchador va a salir adelante y apoyados también con todo el cariño, como decía la madre, que hemos recibido de todos los rincones del mundo. Así que estamos muy felices por ese nuevo desafío que se nos viene. Madre Felipe, de verdad que es muy, muy emocionante poder estar con ustedes. No sé si Carolina tiene alguna pregunta. ¿Quieres, Carolina? Sí, Borja. Justamente hace unas semanas aquí en la edición digital les preguntábamos a ustedes qué mensaje les gustaría decirle a Rafita cuando cumpla 15 años y ustedes decían emocionados, vamos a conseguir esos fondos. Ya esos fondos ya no son preocupación. Ahora, ¿qué mensaje ustedes quieren enviarle a Rafita cuando cumpla 15 años y esté viendo este video quizás en un mega iPad bien tecnológico? ¿Qué les gustaría decirle? A ver, a mí se me ocurre que sea inmensamente feliz, que busque su felicidad y que sea siempre muy, muy, muy agradecido de todas las personas que han estado con nosotros en estos momentos. Que pueda contribuir de alguna manera a todas las personas que le han donado, pero en general a la vida, al universo, que pueda devolver de alguna forma todo lo que se le ha dado a él. Sí, yo le diría que sea un agradecido, que se agradezca de la vida y que la disfrute. Nosotros muchas veces damos por sentado el que nacimos y vamos a vivir una vida y nos enredamos en cosas triviales. Entonces, él más que nadie va a tener que saber el privilegio que tiene de tener una oportunidad que otros niños, en su condición, lamentablemente no tuvieron y no van a tener. Entonces, por eso, solo por eso, él tiene que estar muy consciente de agradecer y de disfrutar. Y ahí vamos a estar nosotros para guiarlo y apoyarlo como todo, papá. Bueno, ahora sí, Madre Felipe, les decía que de verdad es muy emocionante ver ese hashtag, salvemos a Rafita. Pues ya se pudo, ya hemos salvado a Rafita y sin duda ustedes son un reflejo de cuando los seres humanos se unen en una misión tan noble, al fin y al cabo siempre se consigue. Así que a disfrutar, que han sido muchísimos meses de mucho sufrimiento y ahora ya pueden respirar aliviados, así que felicidades. Un fuerte abrazo hasta Chile. Muchas gracias a ustedes. Con todo nuestro cariño. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias chicos, muchísimas gracias. 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 Gracias.